Hola amigos, en estos momentos difíciles para nuestra sociedad, de vez en cuando hay alguna buena noticia que nos puede alegrar un poco. Os voy a dejar con mi hija María Jesús para que os dé una bonita noticia. Hola a todos, mi nombre es María Jesús Escudero, soy la hija del Dr. Escudero y la actual directora del Centro de Neuas y Terapia Dr. Escudero. Bueno, hoy es 19 de marzo, es un 19 de marzo muy raro, porque con el tema de la pandemia del coronavirus, pues es el día de San José, en Valencia, España deberíamos estar quemando las fallas, pero se han suspendido y lo importante es que es el día del padre. Y os cuento esto porque mi padre, el Dr. Escudero, me acaba de pedir que os dirija unas palabras para daros alguna buena noticia. En principio le he dicho que este es su canal de YouTube y que lo hiciera él, pero bueno, como es el día del padre, pues tampoco me puedo negar a darle ese capricho. Entonces, vale, os voy a contar un par de buenas noticias. Lo primero es que ya sabéis todos que China nos está dando novedades muy positivas. En China están empezando a ver la luz al final del túnel y detrás pues va el resto de luz. En el mundo, que en este momento estamos afectados por la pandemia del coronavirus. Si en China tenemos ya noticias muy esperanzadoras, pues sigamos cumpliendo con los protocolos que nos están indicando las autoridades sanitarias. Sigamos haciendo todo lo posible, sigamos colaborando, sigamos estando, pues eso, aisladitos en casa lo más posible. Y sigamos manteniendo nuestras defensas altas. Y para eso, es muy importante, alimentación lo mejor que podamos, ejercicio físico aunque estemos dentro de casa, porque eso también ayuda a subir las defensas. Y pensamientos y emociones positivas, porque hay evidencia científica de que cada pensamiento positivo o negativo sube o baja el número de leucocitos en sangre circulante de forma más que significativa. Así es que esos tres parámetros, la alimentación, el ejercicio físico y los pensamientos y emociones positivas, nos van a ayudar a ser más fuertes, a que nuestras defensas sean mucho más competentes y a que salgamos adelante muchísimo mejor. Aparte de esta, que creo que es una buenísima noticia, yo quería contaros algo. En este momento, en que todo el rato estamos pensando en cuántas personas entran en la UCI, cuántas personas están con una neumonía, normalmente no nos acordamos de que la inmensa mayoría son asintomáticos o lo pasan en su casa como una gripe. Como que todos estamos pensando en el drama que se está viviendo en los hospitales, en las plantas y sobre todo en las UCIs, al final estamos contando el número de muertos. Pues yo quería daros un pequeño toque de luz, un pequeño toque de esperanza, hablando de un nacimiento, porque también están naciendo niños. Hace unos pocos días, contacta conmigo a través de nuestro teléfono de urgencias, una embarazada y me dice, me acabo de enterar de que es posible hacer el parto natural con no exiterapia, de que puedo tener el parto con bienestar, controlando yo todo el tiempo la dinámica y sin necesidad de epidural. Pero claro, es que estoy ya con contracciones. Claro, eso no nos dejaba absolutamente ningún margen de tiempo, porque si me hubiera contactado con al menos algún día de tiempo, pues aún le hubiera dicho rápidamente, entra a la página web en noxiology.com, entra a la tienda virtual, consigue los audios del doctor Escudero, los audios específicos para el parto, empieza el entrenamiento, a continuación yo le hubiera hecho una sesión por Skype para prepararla adecuadamente para el parto y luego le hubiera dicho, continúa usando esos audios y llévatelos luego a la clínica, con lo cual hubiéramos podido hacer la preparación al parto completa. No se podía, no se podía porque es que realmente estaba ya empezando las primeras contracciones de parto. Entonces le dije, mira, lo único que podemos hacer es entrar en la web y consigue los audios del doctor Escudero específicos para el parto y tal. Vale, me quedé un poco tocada, ¿no? Porque un poco mal, porque dije vaya, lo siento, si me hubiera dado un mínimo de tiempo le hubiera podido hacer esa sesión por Skype y le hubiera podido hacer la preparación al parto completa. Pero aún así yo le insistía, mira, esto no es la preparación completa, este es el material de entrenamiento y de refuerzo, pero te va a ayudar. Seguro que sea como sea el nacimiento de tu bebé, sea cual sea la circunstancia, esto te va a ayudar, vas a ir mejor. Bueno, pues me quedé un poco así, pero bueno, vale. Dos o tres días más tarde me contacta por WhatsApp y me dice, ha nacido mi bebé, un niño precioso, el parto ha sido rapidísimo, la dilatación facilísima. Bueno, pues ánimo a seguir estos consejos y a procurar vivir con la boca húmeda como signo de respuesta biológica positiva o en su defecto a respirar de vez en cuando un par de veces profundamente. Un fuerte Noés y abrazo.